Hoy contamos con la grata presencia del señor Carlos Alvarado, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social de Costa Rica. Un gusto tenerlo acá con nosotros. No, el gusto es mío y para servirles. Señor Ministro, yo supongo que usted ha visitado la comunidad de la Carpio. Si así es, cuéntenos, ¿qué es lo que más le ha costado asimilar de esa realidad que se vive ahí? Bueno, sí me ha tocado en varias ocasiones estar en la Carpio. Creo que lo que me ha costado más asimilar es cómo desde la acción pública, gubernamental, tanto de gobierno central como gobierno local, cómo poder impactar positivamente la vida de las personas que ahí habitan. Porque es una responsabilidad. Costa Rica es un estado altamente burocrático, lo que a veces detiene la acción pública. Y en el reportaje que veíamos, yo veía las dos caras, las dos dimensiones. Obviamente vemos las privaciones, las carencias, tema educativo, como la joven que menciona que no terminó la primaria, el tema de no estar vinculado formalmente al empleo, como la joven que hace las pulseras para lograr el ingreso. Pero inclusive vemos también las áreas de posibilidad, vemos que hay acceso a agua, acceso a electricidad, hay carencias en lo que es vivienda. Entonces, lo que genera es, y eso es en lo que estamos, el deseo de actuar y de transformar esas realidades. Al puro inicio de la administración actual, se lanza una estrategia muy concreta, muy atrevida, para luchar contra la pobreza, para barrer con la pobreza. Usted sería tan amable contarnos un poco en qué consiste esa estrategia y qué trata de buscar. Bueno, la estrategia es puente al desarrollo. La estrategia lo que consiste es en no esperar a que la pobreza llegue a las oficinas públicas a plantear su situación, sino ir a esos asentamientos, a esos lugares identificados con herramientas técnicas como los mapas sociales, sacar al aparato público a buscar a la pobreza y ahí es donde se identifica hacer una acción integral en torno a ella. Ahí lo que tenemos es un equipo de cogestores sociales, al momento 160 cogestores en distintas partes del país que han salido y han identificado las personas en la pobreza más extrema y entablan un trabajo integral entre esa familia en pobreza extrema y la red institucional existente. Una cosa que vale la pena aclarar es, Costa Rica tiene una serie de instituciones que atienden los temas de pobreza, pero tenemos un problema de desarticulación. Entonces, antes la persona en pobreza, si necesitaba una beca de escuela, tenía que ir a Fonave o a la escuela. Una de colegio, a Limas, Avancemos. Un tema de vivienda, tenía que ir a la entidad autorizada o al ministerio o al Bambi. Seguro social, tenía que ir a la caja. Era como un archipiélago de instituciones por todo el aparato estatal. Un archipiélago en el cual la familia en pobreza naufragaba. Y no solo eso, la gente en pobreza extrema es la que, sea por desconocimiento, sea porque no tienen ingreso suficiente ni para los pases o la comida del día, o por distancia, la que más se les dificulta accesar a los servicios. Entonces, por eso la estrategia no es esperar a que la gente venga a plantear sus inquietudes, sino ir hacia la gente y entablar o establecer el puente entre las familias en pobreza y la oferta institucional. Y no de una manera como machotera, sino identificando esas necesidades específicas de la familia y buscando que la oferta institucional responda a esas necesidades. Por ejemplo, el caso de la familia que veíamos. La intervención en ese caso, de Puente al Desarrollo, tendría que ver con un cogestor que trabaja con el núcleo familiar que identifica que hay niños en edad escolar. Primero, garantizar que estén en las aulas, que si están en las aulas reciban la beca del caso. Si hay jóvenes en edad de secundaria, que estén en la secundaria también. Que si hay, como esta joven, que tiene alguna habilidad, que pueda capacitarse en emprendedurismo, en tener un proyecto económico. Es como una orientación específica, dependiendo de las capacidades que tenga tanto la persona en el estado de pobreza como las oportunidades que existen, pero que tal vez nunca han logrado accesar. Es correcto. Así lo estoy entendiendo. No es un programa que se enfoque en erradicar la pobreza o reducir la pobreza por ingreso, haciendo transferencias de plata. Lo que estamos apostando es a generar el capital humano, es decir, la salud, la educación, la capacitación, las condiciones en varias dimensiones, para una vez elevando ese capital humano, incrementar las posibilidades de la familia para la vida autónoma, para la autonomía, para no depender de apoyos del estado, sino poder salir adelante a través de sus propios medios. Y esa es la apuesta de puente al desarrollo. Contamos con una nota que queremos presentarles, que se trata de la pobreza, también orientada a los distintos países de la región. Entramos con Jaime García. Bueno, en la región, lo que vemos a través del índice de progreso social, que también se refleja en el índice de desarrollo humano, o en los diferentes indicadores de pobreza, es que estamos en una región muy desigual. Por un lado tenemos a los países como Guatemala, como Honduras, como Nicaragua, con las peores condiciones de vida, después está El Salvador, y después estaría Costa Rica y Panamá en una mejor situación de pobreza. Ahora, cuando uno ve dentro de los países, es ahí cuando vas encontrando las distintas facetas que tiene la pobreza. Porque la pobreza, así como tiene una perspectiva multidimensional, bueno, también tiene otro tipo de facetas, que el IPS también puede medir. Los retos son grandes porque se ha demostrado que si existe educación, que si te educas a las mujeres, es más fácil salir de la pobreza y romper estas trampas de la pobreza. La parte de la ciudad más vulnerable suelen ser las mujeres, suelen ser los niños, y es donde la región ha estado fallando y los ha dejado, digamos que a la mano de Dios, sin programas realmente efectivos. Ahora, ha habido un intento por hacerlo. Recientemente Costa Rica adoptó el índice de pobreza multidimensional en aras de atacar la pobreza extrema. En El Salvador y Honduras ya se ha estado utilizando. Pero bueno, hace falta diferentes herramientas y más innovación social para acabar con esas desigualdades que existen dentro de la región, pero también dentro de los países centroamericanos. El investigador recientemente nos conversa acerca del IPS, que es el Índice de Progreso Social, pero hace pocos días en Costa Rica se introduce el IPM, que es el Índice de Pobreza Multidimensional. ¿Cómo se complementan estas dos herramientas para luchar contra la pobreza y para encajar directamente con la estrategia de Puente al Desarrollo? Bueno, históricamente la pobreza se ha medido por ingreso económico, que es lo que se llama la línea de pobreza. Eso lo que nos dice es que hay una canasta básica de productos y quienes tienen el ingreso familiar que supera el costo de esa canasta son los no pobres y quienes no tienen ese ingreso son los pobres. Y quienes no tienen el ingreso de una canasta básica alimenticia, que es básicamente lo nutritivo, son los pobres extremos, es decir, aquellos que no pueden cumplir con las comidas diarias. Eso es positivo, porque nos da un derrotero a seguir, pero medir la pobreza solo por ingreso nos da un sesgo a combatirla con transferencias económicas. Nos dice una consecuencia, pero no nos dice las causas que están detrás de ese bajo ingreso. Estos índices, como el Índice de Pobreza Multidimensional y el que usted menciona, lo que pretenden es ampliar el espectro de cómo se analiza la pobreza, no solo por ingreso, sino en sus diferentes componentes. Y yo estoy, yo celebro el hecho de que Centroamérica ha estado avanzando en eso, liderando la región en América Latina y en general en el mundo. América Latina es de las regiones que ha avanzado más con eso. La primera ola de países fue México, Colombia, quienes lideraron esto, y una segunda ola está Costa Rica y está El Salvador, que presentaron el Índice de Pobreza Multidimensional recientemente, en octubre. Eso nos pone a liderar en los temas de pobreza regionalmente y en cierta forma globalmente. Ciertamente, herramientas, herramientas que le sirven al gobierno, que le sirven a las instituciones para identificar dónde están las mayores necesidades. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos veremos ese panorama que nos presenta la pobreza a futuro y cómo podemos presentar soluciones más específicas. Ya volvemos.